¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si de casualidad escuchan perros ladrar, si oyen un abanico de fondo o si oyen notificaciones del celular es porque pues ni modo. Son sonidos que yo no puedo controlar. Así que nada, vamos a ir desde el primer piso. Yo voy a suponer que esto que mi pareja hizo aquí es como algún tipo de sala de estar o algo así. La biblioteca, obviamente a mi pareja le fascina leer, así que supuse que le iba a poner una bibliotequita. La bibliotequita, cocina, muy bien. Aquí creo que tienen sala y comedor, ahí está Alejandro. Que por cierto, ahora que estoy en la casa de los lápidas, les voy a dejar en el final de este video y abajo en la descripción el video mostrándoles cómo conseguir a la verdadera Elvira Lápida y que no se les muera o les desaparezca. Se los voy a dejar en la caja de la descripción y al final de este video para que vayan y lo vean. Entonces, sala y comedor juntos. Está cool, así como medio grungy, medio gótico. No, podemos ver. Les pongo los... Los Shades. Vamos a ver si los consigo. No, porque le di a la ventana, señor. Ah, y Automatic Drapes. Vamos a ver si de casualidad dice de dónde son. Yo estoy casi segura que esto es de los downloads viejísimos que tenemos de mod de Sims. Igual lo pueden buscar, se llama así mismo, Automatic Drapes. Y pues tienen que buscar Creadores como Jay Woods, Newminer o Ingi Jones Los menciona ellos, así que pueden Buscarlos ellos en Mod The Sims Entonces Vamos a seguir por aquí Está la escalera No veo que la casa Tenga un sótano o algo así Subimos Ok, subimos Esta Este cuartito no sé que será Ella no le hizo nada, ya le preguntaré Veo Veo juguetes ¿Será este el cuarto de Alejandro? Yo creo que sí Veo un baño, lo más cool Si no estoy mal Este tipo de cosas, esto Creo yo que es De parsimonios A ver si es cierto Si, de parsimonios Yo, esa página de parsimonios Todavía funciona Pueden pasar a ver lo que Lo que tienen allí Porque yo hace poco entré Y todavía está funcionando No sé si funcionará aún al sol de hoy Pero hace más o menos como una semana Semana y media si funcionaba Entonces Esto Esto es de Paradigm's Place O de Sim Wardrobe Como lo quieran llamar Esto 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 son Son shelves Que funcionan De verdad O sea puede poner Cositas ahí Que se yo que Parece que Mi pareja lo hizo Con alguna intención Pero yo no sé cuál es Creo que este es el estudio De Homero Entonces Veo que hay un tercer piso A ver si es verdad Ajá Y en este tercer piso Yo creo que esta es Este parece ser El cuarto de Cassandra Y voy a suponer Que este es el cuarto De Homero Ok Con su propio baño Ese super señorón Nice Ok Veo que aquí hay un glitch Porque la pared De la chimenea Está como un pedazo De la ventana Pero bueno Este sillón También es de Parsimonios Estoy segura O de Around the Sims Uno de los dos Ok Veo que no hizo Nada aquí tampoco Pero ya sabrá Creo que este es el final De la casita Y afuera Tiene Como este Gazebo Estoy buscando la palabra Es que No No me llegaba Parece que Alejandro Cree que compraran Algo de entretenimiento Entonces A ellos No les hice Ningún makeover Ni nada que se parezca A ellos Los deje Tal y como están Hola Homero Para mí Mi pareja Hizo un buen trabajo La quedó bien A mí me gustó Dejenme en los comentarios Ustedes si les gustó Qué hubieran hecho Qué cosas le hubieran añadido Qué cosas le hubieran quitado Ya saben Por favor Denle Like al video Si les gustó Por favor Suscríbanse Compartan Comenten Y por favor Denle A la campanita De la notificación Para que Youtube Les notifique Cada vez Que yo Subo Un nuevo video Y nada Mi gente Hasta un próximo video Si así el destino Lo permite Bye Bye ¡Suscríbete al canal!